Estamos en la gráfica Patricios, que es una empresa recuperada de las tantas que se recuperaron en la Argentina a lo largo de estos años y tiene que ver con el lanzamiento del área del Frente de Economía Social de nuestra organización, de la Cámpora, que en realidad viene trabajando esta temática desde hace mucho tiempo pero hoy hemos decidido que este ámbito se institucionalice en el marco de nuestro espacio para poder tener un trabajo más orgánico respecto a este tema. La verdad es que lo que entienden los compañeros, lo que entendemos todos, es que la economía social es un espacio que produce soluciones, digamos, en el marco del trabajo de nuestra comunidad que complementa las acciones, por supuesto, que viene realizando el Estado, que deben ser apoyadas por el Estado, por supuesto, y que resuelven cosas que, por supuesto, el mercado no llega a resolver. Se corona un trabajo de hace un tiempo largo que venimos diferentes compañeros y compañeras de empresas recuperadas, de cooperativas de trabajo y emprendedores de la economía social que decidimos conformarnos como Frente de Economía Social de la Cámpora y hoy se eligió una mesa federal donde la integran compañeros de Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, San Luis, La Rioja, en fin, de otras provincias, para poder dinamizar políticas públicas y crear una herramienta gremial dentro de la organización. El Estado Nacional desde el año 2003 a la fecha tiene políticas activas en cuanto al fortalecimiento no solo jurídico, sino financiero e institucional a las cooperativas de trabajo. Es muy importante porque de alguna manera hoy estamos coronando todo este trabajo que venimos haciendo como para que las cooperativas y las fábricas recuperadas, empresas y todo aquel trabajador autogestionado se una y entre todos poder reclamar políticas públicas y poder acompañar este modelo económico y cómo se viene planificando con los trabajadores adentro y que los trabajadores sean parte de todo este motor de la industria que acompaña a este gobierno. Hoy lo que queremos es esto, consolidar este espacio, consolidarlo y de a poco ir ampliando los derechos de los compañeros que en algún momento fuimos trabajadores en relación a dependencia y hoy somos autogestionados. Entonces queremos seguir ampliando esos derechos y nos consideramos parte del movimiento obrero.